Venían por el vuelo ranas Soldados en caravana No hubo tiempo de accionar Era toda la guachada De la armada mexicana Objetivo nacional Ya que los amarquetaron Por el vuelo preguntaron Que el viejo pecho sacó Sabían que Luis era bravo Con mi primo se mancharon Se fueron juntos los dos Que coraje me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego yo no me calara Que no podía tirar con tanto equipo perro que portaba Que la bala del M16 ya no tonara Al bueno que cutaron Y esto pasó en la loma Pero sacando cuentas Ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona Y los plebes del Chorobago Y los chimales de Pancho Y los chimales de Pancho cumplimos la operación De las hazañas del Chapo Del túnel del Alpiplano Recibimos al Señor Ya se acabaron los tiempos De tantos enfrentamientos Y la rana ya dijo adiós Solo quedaron las marcas De blindadas artilladas Patrullándolo luego Que coraje me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego yo no me calara Que no podía tirar con tanto equipo perro que portaba Que la bala del M16 ya no tonara Al bueno que cutaron Y esto pasó en la loma Pero sacando cuentas Ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona ¡Suscríbete al canal!